... Soy Eduardo Silva, dramaturgo, director, actores, esta vez del colectivo Teatro del Ocaso de Valparaíso. Vinimos a este festival con la obra La Pequeña Ficción Política, que es una suerte de performance que habla, trata de concientizar sobre Mauricio Hernández Norambuena, que fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que ahora está preso en Brasil en condiciones inhumanas. Es un trabajo de investigación que hemos hecho ya durante más de dos años y que lleva un año de muestras en Chile y ahora estamos tratando de llevarlo a otras naciones para poder dar a conocer la causa de Mauricio Hernández Norambuena. Mi sensación es bastante agradable, es un festival que se ve muy bien organizado, que está con una buena afluencia de público, que es muy diverso y que se agradece que estas instancias se den en Latinoamérica, en un festival bastante grande. Yo quedé bastante sorprendido cuando llegué, sobre la envergadura que cubre, sobre lo comprometida que está la gente y sobre la participación ciudadana que tiene. Es muy agradable de ver. Eso, estoy muy contento de estar acá. No sea uno, es mejor persona. Y sí, es racismo a la inversa. Y sí, es racismo en Latinoamérica. Y sí, es racismo en Chile. Pero racismo a la inversa. Y sí, es racismo en Chile.